Música Por esto te hago presión, solo estoy lejos a decirte de mi libre canción Música Ya tengo gelo del viento, voy a acariciar tu pelo frente tu corazón Música Ya tengo gelo del agua, porque revelaré tu cuerpo, sale el lindo favor Música De los sueños Música En los sueños adheridos, no somos abusivos, porque hay error sin amor Música Música Las partes de nuestros cuerpos lloraron, era mentira, tu sueño de quien pasó Música Música Música